Pero atención, llega el momento de bailar, vamos a quemar todas esas calorías que nos regaló James con su receta porque llegó el hombre del tiburón, un fenómeno en Europa y en el mundo. ¡Fuerte el aplauso para Henry Méndez! ¡Ahí está el tiburón! ¡Vamos! Con esa carita de papi, ella miró, oh sí, ella pasó, oh no, ella se volvió con una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita, el DJ puso brinca y enseguida quise sacarla a la pista, y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él te fuiste. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, sigue, sigue, 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 no pares, sigue, 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 no pares, sigue, 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 sigue Y ya Everybody moveró Todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema Pa' que bailen esas nenas Everybody moveró Todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema Pa' que bailen esas nenas Bueno ya tú sabes La conexión perfecta Henry Mendez y Proyecto 1 Hey, mami, tú eres mi reina La que más brilla en la noche de estrella A radio, body, la sensación Cómo se mueve cuando solo el tiburón Izquierda, derecha y date la vuelta Llego la hora de que empiece la fiesta Mi estilo latino lo tiene notizado Pa' que te mueva y no te quede parado Pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo muevas En medio de la pista Se forma la gozadera Pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo muevas En medio de la pista Se forma la gozadera Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Salta, salta, salta Salta, salta, salta Wow, 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 wow Salta, 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 salta Wow, con Henry Salta, 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 salta Wow, 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 wow Salta, 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 salta Wow, que no pare la fiesta Ahí está el tiburón, ahí está, el tiburón se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, 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 sin la dieta no termina No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, sin la dieta no termina Gracias.